hey muy buenas amigos como pueden ver chicos nos encontramos aquí en pit people y bueno hoy tenemos un musicote a tope mira y hoy chicos lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con la historia principal del juego emisión de historia no puedo porque me falta uno me falta uno cuanto vale no tengo dinero para hacer eso vamos a hacer una secundaria entonces una que sea facilita una que sea facilita pero no es que la jaula de reclutamiento cuesta 300 no necesitamos dinero solamente vamos a ir a explorar no vamos a hacer misiones vamos a ir a matar a sacar dinerito porque tenemos que reclutar a alguien más así que vamos a buscar por aquí si encontramos algún malo malote que tenga a ver por aquí parece uy este sitio vamos a poner contra él a ver digo contra él me imagino que será exactamente un grupo vamos allá uy se mueven primero vamos allá ok tenemos nuestra capturadora por aquí nuestro pastelito se va a quedar por acá nuestro arquero vamos a empezar a movernos tal que así tú para allá y tú hasta acá vamos a empezar a acomodarnos a ver a ver qué van a hacer ellos vamos a hacer la típica emboscada triple que esa me gusta y el arquero lo vamos a mover vamos a ponerlo aquí o aquí 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 es donde más puedo acá perfecto vamos a acomodar todo el ejército ya poco a poco voy lo 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 la mitad de la vida ya y no tienen cura no tienen cura así que uy va toc toc ok pues este es venenoso pero no tenemos nada que preocuparnos porque ahora vamos a cambiar este ataque para aquí ¿por qué? porque quiero matar a estos primero vamos a echar este para acá y el arquero lo vamos a poner aquí para que dispare vamos para allá ahí está bien asesinado el honguito va a morir ahora ahí veneno nada importante esos se van a quedar ahí mismo tú te quedas ahí tú te vas a quedar ahí tú te vas a quedar ahí pastelito te vas a mover para acá y el arquero viene para acá vamos allá y se supone que el arquero pueda también disparar perfecto perfecto todavía estamos bien así que vamos a echar a ti para acá y a ti te voy a poner el arquero no te quedas ahí no 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 está bien ni modo los intercambiamos por alguna razón que es un poco estúpida pero bueno vamos allá uno más y lo matamos y está sangrando así que va a intentar curarse con pastelito ¿no? ok estás pero muertísimo loco bien muerto tenemos todo en veneno pero vamos a echar para adelante vamos a llegar hasta allá vamos a vamos a mover hasta acá hasta acá hasta acá y el arquero hasta acá y pastelito también vamos a matar a este arquero bien mira ya nos está curando pastelito ok perfecto resistimos el golpe ahí me dio ahora está muertísimo traemos esto para acá tú para acá tú para acá y pipi estrella para acá vamos a pelear venga 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 el próximo ataque está muerto si no se mueve no se va a mover está muy muerto le bloqueamos el ataque y la matamos bien capturadísimo mira 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 ok perfecto ya vimos las misiones ya vimos misiones principales ¿qué es esto? es una tienda ya vimos las misiones principales ya vimos las misiones secundarias y ahora estamos simplemente subiendo de nivel explorando un poquito tenemos bastantes cositas así que yo las llevaría primero bueno no tenemos tantas pero es que arriesgarme a una pelea contra alguien vamos a llevar las cosas ahí está no las tenemos que no tenemos ni que entrar para dejar las cositas allá estamos bastante bien que si no podríamos poner un campamento en algún lado vamos a vamos a probar lo del campamento a ver cómo funciona lo vamos a hacer por esta zona de aquí que me parece un buen sitio ah es una vida simplemente perfecto no pues no quiero pelear contra esta gente pero me gustaría me gustaría poder robar todas estas moneditas porque si a ver echas un vistazo por aquí uy va mejor peleamos contra un tipo de vamos a pelear contra este ¿no? vamos a pelear contra él lo paramos vamos a ver que se le quita el efecto venga peleamos venga que quiero pelear contigo nada ¿no quieres pelear? ahí ahí ahora vamos a pelear contra este a ver si con este ya hostia ¿cuánto tenemos aquí? tenemos un hongo venenoso un unicornio que no tengo ni idea de lo que hace ok vamos a empezar a mover el ejército pastelito te vas a quedar en la retaguardia no tú te vas a quedar ahí gluten ahí te quiero mover a aquí sí no moví a pastelito tonto está está curándonos porque estamos un poquito heridos ok se empiezan a mover vamos a ¿qué es eso? es un arquero oh ok vamos a mover este y gluten te vas a quedar aquí cubierto tú vas a venir aquí y tú vienes a aquí vamos a bloquear este sitio vamos a cuadrar el ejército bien me gusta la posición en la que estamos uh nos vienen a atacar ¿quién nos ataca primero? el este no tiene hostia el problema del amigo es que él no tiene vamos a mover el alquero para acá gluten te vas a quedar ahí mismo tú te vas a quedar ahí tú te vas a quedar ahí pero tú vienes acá porque le vamos a hacer el triple ataque y ahora viene el arco ahí está mira que bien subimos de nivel están cambiando de posiciones se retira el arquero ok pues vamos a ir a por este primero tú te vas a quedar ahí tú vienes para acá tú te quedas ahí y tú vienes para acá vamos a olvidarnos de el del hongo ese del demonio porque ahí está vamos a matar a este primero vamos a ver si se mueven no se puede mover creo bueno se puede mover un poquito este me va a envenenar pero estamos bastante bien de vida así que no creo que tengamos problemas bien podríamos matar al hongo si le damos con todo pero este está a menos vida así que tú te vas a quedar ahí para que pelees con el no tú te vas a ver no ahí te vas a mover para atrás a ti te quiero aquí tú te vas a mover aquí para que este se pueda poner aquí y vamos a ver qué pasa bien así me gusta subimos de nivel tres personas subieron de nivel está bien uy va qué es eso ok vamos a pastelito te vas a retirar tú vienes por acá y nosotros vamos a acabar con este honquito vamos a acabar con este honquito entre todos vamos a ver si lo podemos matar bien 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 tenemos un unicornio que dispara a distancia pero muy poca distancia al parecer vamos a mover a pastelito para aquí y nosotros vamos a empezar a mover nuestro ejército a posicionarlo para acabar nuestro ejército nuestro grupo de soldados mira 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 ¿por qué se tira aquí si no hay nadie? pero ¿a dónde vas? hostia que mucha vida quita ¿no? 17 me quitó no pues tú vas a quedarte ahí para que cures a ti podríamos la verdad intentar vamos a pelear tenemos que hacerlo así no no por favor tiene muy poca vida por lo que veo así que probablemente muera en esta esto es una bomba de algún tipo te quedas ahí tú vienes para acá vamos a mover esto lo más que se pueda vamos a acabarlo se acabó la pelea ¿verdad? con esto perfecto Horacio hizo un montón de daño pero mira el MVP se lo llevó Sofía que hizo más daño mira mira regalitos bien 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 vamos a volver a la base para llevarlos vamos a ver si ya tenemos dinero suficiente para la misión principal que puede ser no lo sé ok la casa está la casa está para allá arriba mira 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 como ya hemos explorado toda esta zona pues ya tenemos un poquito más la zona abierta y eso me gusta ¿hay algún mapa de algún tipo? no, no lo hay vamos a llevar esto y vamos a ver nos acaba de mover a otro lugar por alguna razón ok tenemos un casco tenemos un cuchillo de cocina tenemos 44 de oro me gusta tenemos más oro no sé si llegamos no llegamos lol pues hay que hacer bastante parece que no pero vamos a ver qué tenemos por aquí tenemos una nueva cara esa me gusta tenemos también una nueva arma de este estilo me gusta tenemos también un nuevo escudo parece no el otro escudo estaba mejor ok perfecto ¿qué hace? ¿qué hice? ¿qué hice? no está bien perfecto a ver por aquí ¿qué tenemos? si lo pongo se pasa del peso una pena esto no lo podemos comprar porque no tenemos dinero suficiente pero mira tenemos dos aquí más tenemos a Fawcett que gigantesco pero no puedo hasta que termine de hasta que consiga ese dinero así que lo que vamos a hacer es que vamos a salir y vamos a ver qué misióncita tenemos por aquí el ataque de los bomberos unos invasores están congelando las playas de Fundinesia llévate el correo retirado pero legendario general Natillas vamos a pelear con vamos a hacer esta que supuestamente facilita no tenemos aula para reclutar pero tampoco es que quieras reclutar a nadie más por el momento hasta que no tengamos poco más de dinero parece que la mejor manera de conseguir dinero va a ser en el feed probablemente vamos a hacer esta misióncita a ver qué tal estamos subiendo de experiencia me pregunto por qué no salen los subtítulos abusos de juego subtítulos está bien está bien pues bueno chicos algo importante quiero decirles es que este va a ser el último episodio bueno el próximo cuando hostia no pues ya no vamos a pelear ya no vamos a pelear contra ya no vamos a poder hacer la misión porque estaba escondido y no lo veía esta pesadilla de verdad pastelito para acá y tú para acá vamos a ver qué tipo de movimiento tienen esta gente hostia hacen muy poco daño así que supongo que por eso son tantos vamos a ponernos aquí vamos a ponerte tú aquí tú arquero te vienes para acá gluten te vas a quedar aquí para cubrirnos la guardia y tú vamos a venir aquí sí son muy tienen muy poca vida tienen muy poca vida probablemente no se muevan sí se movieron lol what the fuck ya empezaron a separarnos del equipo y todo pues vamos a ir a por fauset yo creo primero vamos a mover al arquero para acá vamos a mover a ti para acá y a gluten para acá vamos a ir a por fauset primero ya casi matamos a uno de esos se van a mover otra vez verdad si hostia hay que movernos de aquí este está este tiene demasiada vida así que este hay que atacarlo después vamos a venir aquí y vamos a atacar por aquí 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 vamos a hacerlo así venga mátalo vamos a matar los que podamos está bien está bien está bien porque están bastante heridos este lo mato yo ahora hay unos cuantos que están a punto de morir tú te vas a quedar ahí tú te vas a quedar ahí tú te vas a quedar ahí cualquiera que ataques está bien tú te quedas tú te quedas ahí y tú vamos a atacar a este para matarlo le matamos a ese matamos a ese también una doble Fawcett va a atacar se curó se curó y nos lanzó no hay problema porque ahora vamos a retirar el arquero no ese está peleando solo aquí y no me gusta vamos a tirar para acá tú vienes para acá el arquero se echa para atrás Gluten te echas para atrás y yo vengo acá vamos a ver qué hacemos bien otro menos y subimos de nivel otra vez lo que significa que nos sube la vida vamos a matar a este mira nos movió el arquero bueno hasta nos hizo un favor mejor dicho porque ahora vamos a venir por acá con este te vamos a atacar el arquero lo vamos a echar un poquito para atrás y tú vienes acá porque vamos a acabar con este desgraciado de una vez bien 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 me gusta ahora le vamos a hacer la encerrona no me ataques está bien está bien no hay problema porque tú te vienes para acá para dejarlo a toda distancia tú vienes acá tú vienes acá para cubrir y tú vienes acá y pastelito para acá para cubrirnos la vida un poquito me parece genial así mira cómo baja la vida bien y nos cura y pastelito nos está curando nos atacó y ahí se muere ahí mismo se va a morir ¿verdad que sí? todavía no ha muerto se va a intentar mover pero está muy jodido porque lo alcanzamos con todo yo creo bien tú aquí y el arquero lo voy a mover aquí bien vamos a acabar con esto de una vez chicos ahí está y se acabó la misión bien 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 pipi estrella la verdad es que está reventando últimamente dos bolsitas un poquito una recompensa muy poca pero bueno no puedes guardar duplicados de ciertos objetos desbloqueados me parece genial la verdad lo que voy a hacer es que voy a regresar a ver si puedo dejar estas cositas perfecto pues saben qué chicos vamos a dejarlo por aquí porque ya llevamos 18 minutos y no me quiero pasar tan poco en el próximo episodio me voy a encargar de esta misión secundaria y vamos a hacer la principal para acabar con pit people que esto es lo que queda una misión más y se acaba un episodio más la próxima semana acabamos el pit people y cambiaremos de juego que ya tengo el juego exactamente que vamos a traer al canal así que muchísimas gracias a todos chicos por ver este episodio espero que les haya gustado ya saben que si les gusta le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós y ¡Suscríbete!